Lo siento mucho, Majestad. Soy yo quien debe pedirte perdón. Me estaba divirtiendo demasiado. No se supone que los reyes deben divertirse. ¿Todo está bien? Sí, Majestad. Mis hombres trabajan de eso y su gente aprende rápido. En un año podré comenzar a devolver a mis capatazes a casa y serán reemplazados por sus hombres, Majestad. Excelente. ¿Un poco de agua? Sí, gracias. Su Majestad, ¿me permite hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Este templo será para Dios? ¿Dios va a vivir aquí? Sí, Iram. Ahí va a vivir Dios. Pero, ¿puede Dios vivir en la tierra? Es una pregunta interesante, Iram. ¿Puede Dios vivir en la tierra? Bueno, ni siquiera el cielo puede contener a Dios, mucho menos esta casa que estás construyendo. Pero Dios dijo, mi nombre estará allá, para que puedas poner atención a la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Yo creo que Dios quiere que tengamos un lugar hacia el cual podamos mirar. Un lugar donde sabemos oye nuestras oraciones. Así que debes hacer el mejor trabajo, Iram. Dios dijo que esta casa durará para siempre. ¿Para siempre? Para siempre. Majestad, haré lo que mejor pueda. ¿Quién va a supervisar a los hombres de Israel cuando tus hombres hayan partido, Iram? Yo. Yo mismo, Majestad. Los hombres de Israel no trabajan bien bajo órdenes de extranjeros. No te ofendas. Son un grupo difícil. ¿Tienes algún israelita que trabaje para ti, que sea industrioso y capaz? ¿Alguien en quien confíes? ¡Oh, Jeroboán! ¡Oh, Jeroboán! ¡Ven! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! Levántate. Irán de Naftali dice que eres industrioso y capaz y que puedes dirigir hombres. ¿Esto es verdad, Irán? Lo es, Majestad. Voy a aceptar tu recomendación y te voy a encargar de todos los trabajadores a partir de hoy. Sí, Majestad. Asegúrate de que trabajen fuerte. Es la casa de Dios la que estás construyendo.